Mi nombre es Bastardilla, me dedico a trabajar la imagen, trabajar en la calle. Desde que recuerdo cuando era una niña, tenía muy claro que quería ser pintora. Muchos años dibujaba y votaba lo que hacía. No me sentía satisfecha porque pensaba, bueno, ¿y esto para qué lo hago? Si no es para compartirlo. Me di cuenta que la calle era el sitio perfecto para que la pintura estuviera allí, para ser compartida. La calle es un lugar muy dinámico, o sea, no hay temas que yo maneje, que diga, estos son los que quiero trabajar. Porque hay muchas cosas que me conmueven y que me llegan. Me interesa muchísimo trabajar el tema de la violencia, pero desde su parte, su antónimo, que es el afecto. También me gusta como un poco una contraparte a la publicidad. O sea, todo el tiempo están vendiendo la alegría y la felicidad. Pues me parece que la tristeza y el dolor es una parte humana que uno no debe tampoco rechazar. Me baso mucho en lo que veo y me baso mucho en lo que me gusta de la vida, del mundo, que es la naturaleza. Lo que me gusta a mí hacer es mezclar un poco la animalidad y la humanidad. Y en principio estoy pintando unas vetas de leopardo, de tigre. Y ahora voy a seguir mezclándolo con la mujer. Como esa fuerza, como ese liderazgo, lo místico que puede ser todo el tema femenino. Hay unas mujeres que hago que les pongo el cabello en la boca, como si tuvieran una máscara. Parecen mujeres, pero no son mujeres. Podrían ser hombres de cabello muy largo. Es como jugar un poco con los estereotipos también. Ese tema lo cojo de las mujeres musulmanas que usan el hijab. Y ellas tienen que cubrirse porque su cabello es provocador, es sensual. Acá hay un grupo del Baupés que me contaron que el cabello era el conocimiento. Pues el cabello tiene muchas historias. Hay otro tema que me gusta trabajar mucho que son las personas acostadas en la calle. Y no solamente hablan de las personas que no tienen hogar, sino también habla de la intimidad en lo público. Me encanta ver cómo hay reacciones de todo tipo. Hay personas que piensan que es inmoral. Están simplemente acostados, pero cada quien desde su manera de mirar. Como hay personas que creen que eso es de mal gusto o de mala educación estar pintando en la calle. Hay otros que me invitan algo de comer, que me ayudan a conseguir una escalera. Cada vez que estoy en la calle necesito estar, aunque sea haciendo un dibujito pequeño todos los días, pues cada vez que salgo. Si veo un muro y no tengo un marcador, por lo menos a la mano, pues me frustro mucho. Gracias por ver el video.